. Torreón, Coahuila, en torno al atentado que ayer sufrió el director de la Facultad de Derecho de la U.A. C. Carlos Centeno, la Fiscalía General del Estado informó que ya se cuenta con elementos de prueba y testimonio que permitirán avanzar en la investigación. Se logró ayer mismo reunir vídeos de los negocios del centro comercial donde se perpetró el atentado que costó la vida a un acompañante del también excandidato a la alcaldía de Torreón. Las autoridades cuentan con testimonios de trabajadores, testigos y del propio centro comercial. ¡Suscríbete al canal!